Hola, soy Eduardo y bienvenidos a My Send Journey. Hoy les traigo un video muy padre que la verdad viene respondiendo a una pregunta que me hacen muy frecuente, que es ¿cómo puedo empezar una colección? O si tuviera que comprar X número de perfumes, ¿qué me recomendarías tener para que pueda cubrir como que todos los escenarios? Entonces, pues bueno, ojalá te pueda gustar. Quédate conmigo. Bueno, pues la verdad es que esta pregunta, como te decía en la introducción, me la hacen muy seguida y antes de empezar, a mí me gustaría darte un concepto que yo tengo. Para mí los perfumes es igual que la ropa, es decir, no te vas a poner la misma ropa durante todo el año y con eso en mente, o sea, por ejemplo, podríamos tomar varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los jeans. Los jeans son un caballito de troya que te va a funcionar para todos, un caballito de guerra. Los puedes usar en verano, los puedes usar en invierno, los puedes usar de alguna manera casual y los puedes, si le pones un blazer y tal, los puedes subir a que se conviertan en un outfit un poquito más elegante, ¿no? Pero nunca dejan de ser jeans. Entonces, con eso en mente, yo siempre he puesto el ejemplo de decir, oye, a ver, dime algo. Si tú vas a estar en la playa, ¿no? Está haciendo un calor del diablo y yo te doy a probar entre una cerveza bien fría y un café muy caliente, ¿cuál escoges? Yo pensaría que la mayoría de la gente va a irse por la cerveza fría, no porque el café sepa mal o que no te lo puedas tomar a la playa, sencillamente no se antoja tanto. Entonces, con eso en mente, tienes que entender que hay perfumes que sí funcionan muchísimo más para situaciones cálidas. En este caso destacan los cítricos, los perfumes verdes, herbales, los acuáticos y hay otros que brillan mucho mejor en el invierno. ¿Por qué? Porque son cálidos y entonces vas a encontrar ahí normalmente los ámbares, las resinas, las maderas, los cueros. Son composiciones que tienden a ser un poco más fuertes. Entonces, ¿qué pasa si tú te pones un, por ejemplo, Tom Ford, hombre leather, estando en la playa? Lo más probable es que te vayas a sofocar y vayas a sofocar a la gente de al lado porque nadie en su sano juicio quiere estar en una playa oliendo a una chamarra de cuero y gamusa. Entonces, la verdad es que es nada más un poquito en ese tema el criterio. Con eso en mente, decidí hacer un diagrama con ayuda de mi esposa, que ella es completamente manual y tal, donde yo pudiera ejemplificar desde el nivel más bajo que puedas llegar a tener dentro de una colección de perfumes que yo le diría, bueno, mínimo mi primer nivel tendrías que tener dos. Uno para los meses cálidos, otro para los meses fríos. Se acabó, es lo más sencillo. Y en ese nivel uno, quiero yo empezar a mostrarte este diagrama. Que en este caso ahorita, de hecho, me voy a ayudar de otro celular para que puedas ver, luego podemos poner ahí la vista aérea de cuáles son las elecciones que yo podría poner. Ya me conoces, hice para esta edición de colección, la hice tanto en su versión comercial como en su versión nicho. Entonces, vamos a empezar con el tema comercial, ¿no? Como te platicaba, yo la verdad pensaría en este nivel uno, es muy fácil. Necesitas dos perfumes, como te había dicho, uno para cálido, uno para invierno. ¿Cuáles podemos irnos? Hay varios. Y son aquí, entran los que se les llaman las navajas suizas, porque son perfumes que sirven perfecto para día, para noche, formal, casual, te sirven para todo. Su gran desventaja es que al ser maestros de todo, son aprendices de nada. Entonces, realmente, perdóname, aprendices de todo, maestros de nada, no destacan en nada, ¿no? ¿Por qué? Porque si fueran muy formales, pues estos ya no pueden ser casuales, ¿no? O si fueran muy fuertes, pues ya no pueden usarse de día. En fin, entonces, esa es una de las desventajas que tienen estas navajas suizas. Y la segunda es que son tan, tan, tan populares, que lo más probable es que no te vayas a destacar, porque la mayoría de la gente va a estar usando estos perfumes. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque sirven para todo, ¿no? Pero bueno, a ver, yo aquí quise poner algunos ejemplos y te los voy a mostrar. Realmente aquí te estoy enseñando cuatro ejemplos, ¿no? No son los únicos, pueden haber muchísimos que entran en esta categoría, pero quiero enseñarte más o menos a qué me refiero, ¿no? Y entonces, por ejemplo, podríamos pensar, oye, para los meses cálidos, vamos a llamar verano tal, Sauvage, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Sauvage, la verdad es que es un perfume que te va a funcionar perfecto en la oficina, te va a funcionar perfecto si sales en la noche con tus amigos. No tienes mayor problema, jala, ¿me entiendes? Y lo mismo sucedería con Carolina Herrera CHM. También, oye, en los meses fríos, ¿lo puedes usar en la oficina? Claro, ¿lo puedes usar yendo a un antro? Sí, entonces no tienes mayor tema, ¿no? Todos estos funcionan muy bien. A ver, vamos a acomodarlo ahí para que se pueda ver. Va, otro ejemplo de estas navajas suizas puede ser el famosísimo Blue de Chanel. ¿Para qué? Para verano o meses cálidos, ¿no? Entonces yo lo llamo como la primera mitad del año, aquí entraría. Y para otro ejemplo, ¿no? De navaja suiza para meses cálidos, digo, más fríos pudiera ser Dolce Gabbana de Juan. Como tú ves aquí, no sé si me puedas ayudar a hacer un pequeño zoom, a ver si se puede ver. Aquí realmente estamos poniendo cuatro ejemplos, dos de meses cálidos, dos de meses fríos, que te van a servir para todo. Como te repito, navajas suizas te sirven para cualquier evento. Oye, ¿vas a destacar mucho? Pues no. ¿Son perfumes populares? Sí. Entonces, esa vendría siendo su única desventaja, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner estos acá de lado. Y aquí vamos a entrar a un segundo nivel, que esto ya vendría siendo... Oye, bueno, Eduardo, ¿sabes qué? Va, te la compro. Me queda claro que no nada más quiero unas navajas suizas. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues podemos pasar a un siguiente nivel. Ese siguiente nivel, seguimos divididos por meses cálidos, meses fríos, pero vamos a meterle ya una variable más, que podría ser día, noche. ¿Cuál es la diferencia entre un perfume de día y un perfume de noche? Lo mismo que con los meses cálidos y los meses fríos. Normalmente hay notas que tienden a ser un poquito más nocturnas. Además, cuando los perfumes, cuando sales en la noche, normalmente es porque ya estás yendo a cenar, estás yendo a una cita, estás yendo a algunos otros lugares que posiblemente requieren un tema más, que van un poquito más allá que de la oficina, ¿no? Entonces, se pudiera decir que es lo mismo. Oye, día, pues es lo que estás haciendo en el día, en la oficina, ta, ta, ta. Ya en la noche, pues estás yendo a una cita, estás yendo a una cena, estás yendo a un algo así, ¿va? Entonces, en este mismo ejemplo, dentro del ritmo comercial, aquí, por ejemplo, podríamos empezar con mi famosísimo y queridísimo Dior Homme Colón. Yo este me parece increíble para todos los meses cálidos de día. ¿Por qué? Lo puedes usar siempre, no, o sea, oficina, no oficina, fin de semana, entre semana, no tienes bronca, jala y jala perfecto, ¿no? Oye, ¿qué sucede si queremos que sea, por ejemplo, en la noche, meses cálidos? Bueno, para mí, Allure Homme Export, Allure Homme, o no, Allure Homme Edition Blanche. Perdón, bueno, ahorita ya es que ya me ando cuadriculando la cabeza con esto, pero, ¿por qué? Fíjate, es igual, es cítrico, pero esto ya te va a funcionar para en la noche. ¿Por qué? Porque ya tiene un poquito de abatonca, es una delicia, es una delicia. Oye, ¿lo puedes usar en el día? Sí, completamente, pero estamos tratando de ejemplificar por qué este sería más de día y este sería más de noche, a pesar que los dos son para meses cálidos, ¿no? Oye, ¿qué sucede? Por ejemplo, en este caso, perdóname, me voy a ir a invierno. Bueno, lo mismo invierno. Para el día, por ejemplo, yo pondría a Givenchy Gentleman Only Intense, que me encanta, funciona perfecto. Para oficina, funciona perfecto. Para lo que quieras, no es tan fuerte, pero ya trae este tema que te va a dar un poquito más de calidez. Trae algo que pudiera parecer como un oud muy comercial. La verdad es que en la descripción de notas ni siquiera mencionan oud, pero da este olorcito, ¿no? Interesante. Entonces, este yo, por ejemplo, lo pondré aquí. Y para, por ejemplo, oye, vamos a salir en la noche. Bueno, pues Mugler, este, Pure Malta. Es una delicia. Ya estás en meses fríos. Puedes usarlo. Esto proyecta. Puedes salir en la noche a un bar. Puedes salir. No tienes tú ningún problema, ¿no? Entonces, a ver, en fin. Ahí estamos. Se puede decir que aquí ya tenemos nuestro nivel 2, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Y seguramente ya estás preguntándote, oye, pero, a ver, este es muy casual, ¿no? La verdad es que aquí, o sea, sí puedes ir un antro. Pues posiblemente no sé qué tanto a una boda. Y tienes mucha razón. Vamos a hacer la última iteración. ¿Qué sucede si hacemos una división entre, por ejemplo, en este caso, formales y de este lado ponemos casuales, ¿no? Entonces, con eso en mente, vamos a poner aquí a los casuales. Vamos a poner aquí a los formales. Y entonces, como bien lo adivinaste, también hay opciones que van a ser para meses fríos o para meses cálidos, pero ya sea formales o casuales, ¿no? Y entonces, en este caso, por ejemplo, si nos vamos a ir a verano, para mí, de verano, de día, formal, podría ser Givenchy Gentleman Cologne. Una delicia. Tiene iris. Ya se huele más formal que Dior Homme Cologne. No es tan juguetón. Por eso lo ponemos aquí de día. ¿Y qué sucedería en la noche? Bueno, pues es un perfume fresco, pero tiene el oud. Es completamente elegante. Y entonces, este podría ser un perfume de, para los meses cálidos, formal, para la noche. Entonces, aquí estamos con este lado, ¿no? Oye, vámonos para invierno. ¿Qué nos haría falta? Bueno, formal, día, invierno. Prada Lom Intense. Absolutamente delicioso. A diferencia del original, este, como ya lo hemos platicado, y ahorita, si no, te dejo ahí el video cuando lo hablé de él. Este es un poco más dulce. Ya tiene ámbar, tiene vainilla. ¡Guau! ¡Guau! Y sí, se huele elegante. Se huele de día. Esto puede ser una boda de día en diciembre. Sin ningún problema, ¿no? Vamos. Hoy, no podría faltar Dior Homme Parfum. Esto, para mí, es formal, invernal, nocturno. Entonces, a ver si ahorita me ayudo a anunciar ahí una vista. Fíjate lo que ya tenemos. Tenemos nuestros meses cálidos, casuales. Nuestros meses cálidos, formales, entre día y noche, ¿no? Y lo mismo sucede acá. Entonces, tenemos casual día, casual noche, formal día, formal noche, ¿no? Y entonces, aquí lo tendrías. Si te das cuenta, estos ocho perfumes vendrían siendo ocho muy buenos ejemplos de algo que pudiera funcionar dentro de nuestra colección comercial. Una disculpa, voy a tener que cortar tantito el video porque acaba de sonar la puerta y, al parecer, están llegando algunos invitados. Entonces, seguramente tendré que abrir. Entonces, perdonen, ahorita regreso. Señores, disculpen la interrupción, pero, bueno, hay una buena noticia. Me vinieron a traer el decant de un nuevo perfume que creo que van a querer después saber mi opinión, que es Interlude Black Iris. Muero de ganas de conocerlo. Entonces, pues, bueno, esa fue la interrupción. Ustedes disculpen. Pero aproveché para limpiar ahorita el tablero y vamos a pasar a lo mismo que les estaba platicando, pero de nicho. Oye, ¿tenemos algunos caballitos de guerra que nos funcionen dentro del reino nicho? ¿Algunos para meses cálidos? ¿Algunos para meses fríos? Sí, claro que sí. Vamos a empezar con estos dos. Para verano, Hashivat de Nishane. Y para meses fríos, Oduel de Tip-Tick. Los dos me encantan. Funcionan perfecto. Los puedes vestir en lo que se les llama el Dress Down, el Dress Up. Los puedes usar en cualquier momento y te van a funcionar perfecto. Entonces, yo a estos no les vería ningún problema. Otro ejemplo pudiera ser, vamos a pensar, de Cedrat Gua de Mancera para los meses cálidos. Y Parfums de Marley Calant para los meses fríos. ¿Por qué? Porque lo mismo. Funcionan para cualquier ambiente. ¿Puedes ir a una oficina con estos? Sí. Obviamente tienes que tener un poquito más de cuidado con los sprays. Entonces, oye, puedes salir en la noche sin ningún problema. Entonces, para una persona que solamente quiere tener dos perfumes en su colección, alguna de estas pares, podrías hacerlos. Oye, ¿puedes hacer un mix and match? Sí, claro que sí. Entonces, vámonos al segundo nivel que ya sería, bueno, ayúdame a dividirlo entre lo que podría ser, ¿no? En este caso, meses cálidos, pero día-noche. Ahorita esto se supone que no está. Vamos a quitarlo, ¿no? Para hacerlo todo esto muy didáctico. Ok, empecemos. Meses cálidos. Podría ser Anicutal, ninfeo mío, que saben que me encanta. Es uno de los perfumes verdes más deliciosos que yo olido. Te va a funcionar perfecto. Y además, bueno, a pesar de que tiene un performance enorme, si lo sabes aplicar bien, te va a durar horas. Pero también lo puedes, ¿no? Nivelar para que no saturen los meses tan cálidos. Y después va a ser Frederick Mal, Music for a While. ¿Por qué lo pongo este un poco más nocturno? Bueno, porque tiene una lavanda verde picante acompañada de piña que lo hace un poco más dulce. Hijo, este es una maravilla. Este, ya luego tendremos que platicar más de este perfume. Pero bueno, estas podrían ser estas opciones de acá. Oye, ¿qué sucedería para los meses fríos? Bueno, para los meses fríos, aquí yo pensaría que para el diario puede ser Ani de Nishani. Esto es guau, 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 guau. Oye, ¿por qué lo pongo para meses fríos? Porque la vainilla es muy predominante. Yo sí creo que puede llegar a ser un poco estigante en meses cálidos. Pero tiene este tema cítrico delicioso. Entonces lo pienso un poco más para día. Para en la noche pudiera ser el corazón del desierto de Andy Tower. Que por cierto, este también, esta versión me llegó la semana pasada. Porque como ustedes saben, yo tengo el aire del desierto. Nunca había probado el corazón. Pero bueno, ya eso lo platicaremos en otro video. Me estoy volviendo loco con este perfume. Pero bueno, vamos a poner este meses fríos, ¿no? Nocturno. Venga. Lo mismo que platicamos hace rato. Oye, ¿cuál se pudiera ser el siguiente nivel al que vamos? Bueno, podríamos irnos ahorita. Déjenme mover tantito esto. ¿Qué sucedería si esto es casual? Ya está aquí la persona que está vendiendo cosas en la calle. Disculpen, señores. Ya saben que estamos todos encerrados con esto del COVID. Entonces, pues bueno, los ruidos, los invitados. Pero si me permiten, vamos a continuar. Oye, ¿qué sucede con los formales? ¿Cómo podemos hacer esta cuestión del mismo lado? Bueno, meses cálidos formales del día, no tendrías ningún problema. Green Irish Street de Creed entra aquí perfecto. Oye, para en la noche formal, pero meses cálidos, Nishane Safran Colognise. Esto, ya lo hemos platicado en varios videos y no, ahorita se los voy a dejar. Es una delicia porque sí es un perfume cítrico, pero tiene esa nota de azafrán que huele a gamusa. No, bueno, maravilloso. Entonces, eso vamos a ponerlo acá. ¿Qué va a pasar para meses fríos de día? Bueno, pues, formal, sería Red Tobacco de Mancera. Este es un perfume intoxicante, fuerte. La verdad, no lo veo casual. Yo este sí lo veo formal. Necesitas tener un traje, pero también tienes que estar en meses fríos porque esta cuestión es una bestia roja. Es bastante potente. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Cuántos sprays te vas a poner de este? Finalmente, formal, invernal, nocturno. Bueno, me parece muy bueno Amuash, Interlude. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Y como te digo, aquí son algunos ejemplos. Oye, ¿se me ocurren 15 más en cada slot? Sí, sin ningún lugar. Sin lugar a dudas. ¿Por qué escogí estos? Me parecieron muy buenos representantes. ¿Son los únicos? No. Oye, ¿podríamos hacer un cambio en donde, por ejemplo, Interlude fuera más bien de día en formales y buscar algo un poco más resinoso o más dulce en la noche? Sí, 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 se puede. Pero me parece que con esto queda un poquito clara la idea de a dónde vamos, ¿no? Entonces, otra vez, aquí ya están nuestros ocho selecciones. Ahora, en este caso de Micho, meses cálidos, días, noches, casuales, formales. Igual acá, ¿no? Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer, voy a hacer un pequeño corte para poderles enseñar esto más los comerciales. Y de esa manera podrías darte una idea de, oye, si yo quisiera tener una pequeña colección entre nichos y comerciales para meses fríos, meses cálidos, días, noches, formales y casuales. Bueno, pues entonces ahorita vas a ver más o menos de qué tamaño debería ser tu colección. Entonces, denme un segundito. Bueno, pues ahorita ya vas a ver cómo se ve lo que pudiera ser una pequeña colección que abarca de todo. Como que se dice, chile moli pozole. Oye, ¿es necesario tener todo esto? No, para nada. Pero creo que eso es lo que te va a ayudar a entender por qué gente como yo, dentro de la comunidad, pues bueno, dentro de esto puedes permutar muchísimo. ¿Por qué? Porque como bien sabes, este perfume, por ejemplo, oye, ¿es el único que hay formal para meses fríos en la noche? No, este es uno muy bueno y tiene cuero iris. Oye, pero se te está yendo alguno con ámbar, alguno con vainilla. Entonces, ya de ahí, bueno, te puedes volver loco, ¿no? Pero quería que más o menos entendieras la lógica atrás de lo que yo normalmente recomiendo para una colección de perfumes. Ojalá te haya gustado el video. Sé que estuvo muy accidentado entre que me vinieron a dejar una muestra el vendedor de colchones y el perro. Hoy, pero ojalá te haya gustado. Si fue así, por favor, dame like al video. No te olvides de suscribirte a mi canal. Pícale a la campanita para que la próxima vez que subo un video, pues no se te vaya a ir. Y aparte, a mí me ayudas mucho no registrándote. También checa en mi Instagram. Ahí te voy a dejar la dirección. Vas a ver la reseña de todos estos perfumes. Ya está ahí arriba. Muchas veces me escriben y dicen, Oye, Eduardo, ¿qué piensas de tal y cual perfume? Créemelo, yo creo que ya me hacen falta muy pocos perfumes de mi colección que estén reseñados en Instagram. Entonces, lo más probable es que estén ahí. Eventualmente los iré pasando a YouTube. Pero bueno, señores, eso sería todo. No se olviden dejarme en los comentarios cualquier duda, cualquier otro tema que se les antoje que yo platique. Con mucho gusto lo hacemos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!